La guitarra de los pasadores, es la noche de diamantina, se va Gabriel, se va la mucama, se cerraron las reajeras, salió para atrás de los palos, le dio cintura, le cambió la lonja, acomodó la persona, se fue para el medio del campo, bueno, 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 fuerte el aplauso para la campeñada de Chino Alves, un ángel de la guarda que tiene el Festival de Diamante. El chino que estaba atento, en el aire lo sacaba, y de golpe lo salvaba, salió cortándole al viento, necesito darle un momento, el tiempo que le tomó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!